¿Qué tal maestras, maestros? ¿Cómo están? Como siempre, los saludamos con muchísimo gusto. Soy el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo y bueno, pues el día de hoy a petición del grupo de asesoría, el grupo número 3 en esta sesión 2 que tuvimos sobre Google Sites, vamos a hacer un ligero video en el cual te vamos a explicar de manera súper sencilla cómo crear tu propia página web utilizando esta herramienta de Google. ¿Qué es Google Sites? Pues como ya te lo decíamos, es una herramienta gratuita que te ofrece Google para que tú puedas crear una página web. Esta aplicación te permite crear un sitio web o una intranet de una forma tan sencilla como editar un sitio web. Ahora, ¿cómo accedemos al sitio de Google maestros? Rapidísimo, tecleamos en el buscador sites.google.com y seleccionamos la opción de iniciar un sitio en blanco o bien podemos seleccionar cualquiera de las plantillas que nos proporciona la herramienta. Una vez que hagamos esto, nos mostrará esta pantalla y vamos a poder generar, bueno, desde nuestro nombre de archivo de sitio hasta el título de nuestra página y bueno, vas a poder trabajar agregando páginas, subpáginas y todo lo que las herramientas de Google te permiten realizar. Vamos a dar el día de hoy un ejemplo de cómo, por ejemplo, puedes insertar un video, un documento, presentación, hoja de cálculo o un formulario creando también diferentes carpetas o subcarpetas, además de las imágenes que obviamente van a estar adornando tu página web. A quienes están participando con nosotros en el grupo siempre les damos algunas sugerencias, escuchar y ver lo que se realiza y posteriormente imitarlo, siempre tener el micrófono en silencio, pero bueno, cuando necesiten preguntar o consultar algo, encenderlo sin ningún problema y con toda la confianza del mundo. También pueden aportar quienes están en esta asesoría, si conocen de una manera diferente, tienen toda la libertad de compartir con los compañeros y al final, bueno, pues se contesta un formulario, ¿vale? Vamos rapidísimo, abrimos nuestra pestaña, tecleamos sites.google.com, entramos directamente a lo que va a ser la plataforma de sitios, damos clic en generar un sitio en blanco, maestros, y de manera inmediata nos va a redireccionar a lo que es la pantalla o la página principal, así verían la página principal quienes decidan visitar tu sitio. Repetimos, esta parte es para que tú coloques el título de cómo quieres que se encuentre tu sitio en tu drive, vamos a ponerle escuela, niños felices, ¿les parece? Vamos a hacer el ejemplo para que tú pudieras hacer tu página web de tu escuela. Escuela, niños felices, si yo doy clic en cualquier otra parte, así me maneja el nombre de la página, aquí yo puedo agregar inclusive un logotipo, si damos clic aquí, ve, rapidísimo, yo puedo cargar mi logotipo, voy a poner en este caso el logo que utilizamos desde las redes sociales, maestros, aquí está, ya lo pueden ver, escuela, niños felices, aquí nada más voy a retirarlo de escuela, voy a poner niños felices, ¿te parece? Título de la página, aquí igual vamos a agregar, ahora sí, escuela primaria, niños felices, ¿vale? Y ahora, esta parte tú la puedes personalizar, si quieres que esto sea un título y tu letra sea pues en este tamaño, en grande, dejamos la opción de título, podemos hacerlo un poco más pequeña, manejarla como un encabezado, como un subtítulo todavía un poco más pequeña, o bien como un texto pequeño, esto en caso de que tú quisieras escribir alguna leyenda en este apartado, ¿vale? Yo me voy a quedar con el texto en título e inclusive me da la opción de manipularlo para que sea un poquito más a tu gusto, puedes cambiar el tipo de letra, yo en este caso me voy a ir a esta que se llama Pacífico, ¿ok? La vamos a hacer, este es negrita, esta es la opción de negrita, maestros, y inclusive nos proporciona temas, ingresamos aquí a la parte de temas, y tú puedes elegir entre diversos temas que te ofrece la herramienta, este se ve muy padre, entonces lo voy a dejar con este tema que se llama Aristóteles, inclusive podemos jugar con la paleta de colores del mismo tema, ve, la línea, por ejemplo, podemos cambiarla en estas tonalidades de colores, inclusive podemos también cambiar a un tipo de fuente clásico, a un tipo de fuente negrita, o a un estilo de fuente moderno, a mí me gustó como se veía con clásico, ¿ok? Entonces, lo dejamos de esta manera, hasta aquí nosotros vamos armando nuestra portada, lo que va a ver la persona que ingrese a nuestro sitio web, pero bueno, vamos a insertar, ¿les parece si insertamos un cuadro de texto? Insertamos un cuadro de texto y aquí pudiésemos agregar la misión de la escuela, ya ustedes se encargarían obviamente de estar redactando cuál sería la misión del centro de trabajo, escuela primaria niños felices, queremos también poner visión, pues volvemos a insertar otro cuadro de texto, visión, perdón, visión, dos puntos, y misma situación. Ustedes estarían redactando la visión del centro de trabajo. Y digamos que todavía queremos complementar con una imagen, con la imagen de nuestra escuela, ¿vale? Damos clic en el ícono de imágenes, si tú das clic en cargar, vas a cargar una imagen que tienes desde tu computadora, si das clic en seleccione, puedes cargarla desde tu drive, puedes hacer una búsqueda, puedes ingresar una URL, bueno, te lo voy a mostrar, si puedes ingresar una URL de donde esté la fotografía de tu escuela. En esta ocasión yo voy a hacer una búsqueda de imágenes, voy a poner una escuela, recuerden que las imágenes que buscamos desde las herramientas de Google vienen libres de derechos de autor. Entonces, híjole, bueno, vamos a poner esta. Digamos que esta es la escuela niños felices y nos carga la imagen. Esta imagen igual tú la puedes colocar a tu antojo, ¿vale? ¿Cómo? Jugando con su tamaño y jugando con su posición. Donde te permita colocarla, ¿sí? Sides te permite mover la imagen de un lugar a otro o bien inclusive puedes poner tu imagen y aquí mismo puedes generar otro cuadro de texto. ¿Cómo hice esto? Ya no me fui a esta opción si te diste cuenta, únicamente tuve que dar doble clic, me aparece este círculo con las diferentes opciones y yo aquí puedo poner desde otra imagen, algo de mi drive, incorporar algún elemento o bien cargar algún elemento. Yo voy a dar aquí clic con texto, voy a meter un título, vamos a poner, queremos que nos conozca, ¿vale? listo, y aquí yo pudiese doble clic nuevamente, agregar otro texto, dedicado a tus hijos. obviamente ustedes van a, este es un ejemplo nada más maestros, ustedes van a seleccionar lo que ustedes gusten para que esta página la personalicen a su gusto. En este momento ya creamos, ya pusimos el logo de nuestra escuela, ya ponemos el nombre de nuestra página, pusimos la cara que van a ver nuestros visitantes, añadimos misión, visión, una imagen y todavía un poquito más sobre nosotros. Ahora, vamos a insertar, les parece, una subpágina. Nos posicionamos donde dice página principal, los tres puntos del menú, agregamos subpágina y vamos a poner, ¿qué les parece si ponemos en esta subpágina quienes conforman nuestro centro de trabajo? ¿me parece? Le damos clic en listo, se nos genera nuestra subpágina, misma situación, tú puedes alargar un poquito esto, yo no quiero que me quede tan ancho, entonces inclusive voy a disminuir el tamaño de letra, voy a dejarlo en 36, me parece que está bien, ok, quienes conforman nuestro centro de trabajo y vamos a agregar, ojo maestros, vamos a insertar, te vas a la parte de diseños y ven, digamos que esta es una escuela con, seis maestros, ¿vale? Yo primero aquí, seleccioné esta opción, me hace tres cuadros con imagen y texto, bueno, imagen, título y texto, entonces, digamos que aquí yo puedo agregar la foto de, ¿te parece que sea el director de la escuela? y yo aquí puedo poner el director escolar y podemos dar una ligera semblanza del currículo, maestro con 20 años de servicio, bla, 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 terminamos, aquí vamos a poner al maestro que está impartiendo sexto grado, ¿vale? vamos a buscar, digamos que Piaget es nuestro maestro que imparte sexto grado, ok, pensé que tenía una imagen guardada de Piaget en mi drive, no la tengo, vamos a buscarla en el, aquí en la búsqueda de imágenes de Google, y vamos a poner a Piaget como nuestro maestro de sexto grado, aquí vamos a poner, eh, sexto grado, vamos a agregar otra imagen, únicamente basta con que des clic sobre la, eh, el signo de más maestros, y vamos a la búsqueda, el maestro de quinto va a ser nada más y nada menos que Vygotsky, esta foto de Vygotsky, quinto grado, y ven, aquí tú ya podrás ir dando también el ejemplo del currículo que tiene cada uno de sus docentes, un poquito para que la comunidad escolar los conozca, para que los niños los encuentren en este sitio, etcétera, 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 vale, entonces ya tenemos una subpágina, ¿qué te parece si hacemos enseguida páginas? y digamos que vamos a hacer una página para los trabajos que se hacen en los, en el primer grado, ok, damos clic en listo, vamos a hacer una página también para segundo grado, hacemos una página para tercero, y las puedes organizar de manera sencillísima, únicamente basta con que des clic sobre ella y la arrastres para ordenar en el nombre, vale, primer grado, aquí está, primer grado, segundo grado, y tercer grado, ya están totalmente ordenadas, tú obviamente puedes poner todas, y digamos que en primer grado vamos a, a nosotros, estamos en temporada de exámenes, entonces digamos que la maestra de primer grado, o las maestras de primer grado, quieren poner en esta página para los alumnos un formulario, un formulario donde ya está el examen, obviamente, damos doble clic sobre formularios, ya esto ustedes lo tendrían que tener previamente cargado en su equipo, y qué les parece si vemos este examen parcial, le damos doble clic, y lo agregamos de manera inmediata, vean nuestros, aquí hay una página que tiene uno de cinco secciones, y que, bueno, cómo van a ver tu página las personas que ingresen, ve, vamos a la vista previa, aquí está, esta es la forma en la que quien ingrese a tu página la va a estar visualizando, niños felices, escuela primaria de niños felices, página principal, primer grado, segundo grado, y tercer grado, ahí están las pestañas, lo que configuramos con la foto de la escuela, la misión y la visión, vamos a primer grado, damos clic sobre primer grado, y vamos a encontrar el formulario para que pueda ser llenado por quien está ingresando a esta página, únicamente daría clic en siguiente, y se va a encontrar el examen que la maestra ya cargó, o las maestras de primero ya cargaron para ello, vale, entonces sigue avanzando, sigue visualizando su examen de manera correcta, y sigue contestando, entonces de esta manera ya hay un trabajo cargado en el, en la página o en la pestaña de primer grado, es un formulario, ahora vamos a proponerte que, bueno, no sé, en segundo grado, la maestra hace una actividad, donde se grabó en video, lo cargó a YouTube, y quiere ponerle esa actividad a sus niños, entonces vamos a buscar, Ramón Preocupón, porque la maestra hizo esta lectura para los niños, Ramón Preocupón, la seleccionamos, insertamos el video, y sin salir de este sitio, de esta página maestros, tus niños, o los padres de familia, pueden reproducir el video de Ramón Preocupón, en esta parte, no se puede reproducir, porque es el borrador, necesitaríamos ir nuevamente a la vista previa, y ve, desde nuestro, ya, desde la forma en la que tú vas a ver tu página, ya se puede reproducir, el clip de Ramón Preocupón, vale, se reproduce, sin mayor problema, cerramos, vamos a la casilla, de tercer grado, y, digamos que, en tercer grado, que es lo que quiere hacer, el profesor de tercer grado, el profesor de tercer grado, ya tiene una lista, con tareas, o con, yo que sé, un orden, de calificaciones, tareas cumplidas, elementos cumplidos, y quiere mandar una hoja de cálculo, da doble clic sobre, hojas de cálculo, e inserta la lista, que el maestro decide, trabajar con sus alumnos, para este día, entonces, los alumnos van a encontrar, esta hoja de cálculo, el maestro la puede adaptar, para que sea un poquito más amplia, un poquito menos, inclusive podemos dejar, algunas instrucciones, doble clic, insertamos un texto, revisa tus trabajos, tus tareas y trabajos, y, ponte al corriente, con lo que, te, falte, vale, podemos hacer, un montón de cosas, pero de esta manera, tan sencilla, tú ya puedes tener, tu sitio, te voy a enseñar, algo también, muy muy interesante, maestros, que podemos generar, vamos posiblemente, a una página, vamos a crear una página, donde diga, trabajos, de la escuela, generamos nuestra página, la pasamos hasta el final, porque después de navegar, por los diferentes grados, los padres de familia, quedarán ver, cómo se está trabajando, en la escuela, entonces, en esta de trabajos de la escuela, te voy a pedir, que des clic en insertar, te dirijas, hacia lo que va a ser, la parte, de abajo, donde dice, carrusel de imágenes, das clic, en carrusel de imágenes, damos clic, sobre insertar, estas imágenes, aquí sería, subir imágenes, obviamente, si tú las tienes, ya en tu computador, en el ordenador, o bien, si las vas a sacar, desde drive, o desde urls, que te manden los maestros, sería en seleccionar imagen, vamos a decir, que la tenemos, en nuestro ordenador, y, todas las imágenes, que yo quiera seleccionar, yo le puedo dar clic, en abrir, aquí ya tengo algunas, entonces, voy a insertar, estas imágenes, y se van a colocar, con estos puntitos, abajo, que te indica, las transiciones, que va a ir teniendo, cada una de las imágenes, igual podemos hacerla, del tamaño, que nosotros, queramos, y ven, tú puedes mostrarle, a quien ingrese a tu sitio, todos, los trabajos, que se están realizando, en este momento, en tu escuela, vamos a esperar, a que cargue, para que veas, cómo funciona, nuestro carrusel, de imágenes, y bueno, mientras tanto, mientras esto carga, maestros, yo creo que lo vamos, vamos a volver, a ingresar, mientras esto carga, bueno, pues te comento, que tú puedes darle, la utilidad, que tú quieras, a este sitio, desde tu escuela, desde el negocio, desde lo que tú quieras, proyectar en tu sitio, es un sitio, es una herramienta, que te permite, generarlo, de manera gratuita, ve, aquí está ya, el carrusel de imágenes, lo único, que tienes que hacer, es navegar, con las flechitas, que se te ponen, en izquierda, y derecha, y te va mostrando, todas las imágenes, que tú cargaste, vale, entonces, de esta manera, tan sencilla, tú puedes generar, tu propia página web, para tu escuela, e ir jugando, con los diferentes botones, con las diferentes opciones, que te permite, puedes insertar, una presentación, también, si tú ya tienes, alguna presentación, donde quieres, que tus alumnos, trabajen, o donde quieres, que tus alumnos, repasen un tema, ve, yo voy a insertarla, de la nueva escuela mexicana, entonces, también podemos insertarla, y los alumnos, sin salir del sitio, pueden visualizarla, o bien, se les genera, un botón, en la parte superior, que los va a mandar, directamente, al documento, de la presentación, si requieres, que hagan algún comentario, o si les vas a dar, la vista de editor, para que ellos modifiquen, alguna situación, entonces, así de sencillo, así de fácil, obtienes tu página, puedes colaborar, con algún docente, de tu escuela, o con todos los docentes, de tu escuela, damos clic, en esta parte, que es compartir archivos, con otras personas, y si tenemos, los correos electrónicos, por ejemplo, de mi director, por ejemplo, de alguno, de los maestros, los vamos agregando, y lo único, que tenemos que hacer, es enviarles, el mensaje, de que los invitamos, a, fortalecer, el sitio, de la escuela, vale, lo que ustedes gusten, entonces, de esta manera, si tú los dejas, como editores, ellos podrán, hacer y deshacer, en tu sitio, agregar más cuestiones, borrar algunas, de las que tú pusiste, o también, puedes elegir, como lector, de elementos publicados, para que te den, alguna opinión, antes de que tú, publiques tu sitio, sin embargo, bueno, pues si, si esto, si las herramientas de Google, nos permiten realizar, un trabajo colaborativo, sería lo mejor, que invites a tus compañeros, para que el trabajo, sea más diverso, y no se te haga tan pesado, lo único, que tendríamos que hacer, sería clic, en enviar, vale, y para publicar, nuestra página maestros, que tenemos que hacer, nos vamos al botón, de publicar, esta es la dirección web, que vamos a encontrar, así, niños felices, y dice, sitesgoogle.com, esta sería nuestra dirección, de correo, nuestra dirección, de nuestro sitio, perdón, con esta liga, estaríamos ingresando nosotros, a nuestro sitio, ok, ahí está la liga, y lo único, que tendríamos que hacer, ah, perdón, faltan los permisos, quien puede ver mi sitio, cualquier usuario, de mi cuenta institucional, o quiero que sea público, si tus alumnos, y tus padres de familia, cuentan con esta cuenta institucional, puedes dejarlo así, si quieres que cualquier persona, o cualquier institución, puedan visualizar, tu sitio, tenemos que cambiar, los permisos, vale, entonces damos clic, donde dice, cambiar, y vamos a cambiar, a, público, un sitio web, donde todos podrán, visualizarlo, damos clic, en listo, podemos inclusive, cambiar, un poquito esta parte, si, primaria, primaria felices, y ve, lo único, que nos cambia, es esto, ahora si, damos clic, en publicar, se publicó, correctamente, el sitio web, puedes ingresar, desde esta parte, donde dice ver, o, puedes ingresar, a tu archivo de sites, y desde el botón, publicar, puedes ver, ay, perdón, puedes ver aquí, ver el sitio publicado, entonces, vamos a verlo, como nos quedó, y de manera rapidísima, maestros, aquí lo tenemos, trabajos de la escuela, bueno, vamos a la página principal, me quedé en esta, por eso nos muestra esta página, pero bien, esta es la página principal, tenemos una subpágina, de quienes conforman, nuestro plantel, cuando le demos clic aquí, inmediatamente, nos manda, a, el director de la escuela, al maestro de sexto, de quinto, y todos los que tú quieras agregar, nos vamos a navegar, por las diferentes, páginas, que está la página, de primer grado, y el examen, que la maestra, está aplicando, tú puedes ir cambiando, en, en este formulario, en las páginas, vale, vamos a la página, de segundo grado, segundo grado, recordemos que cargó, un video, el video de Ramón Preupón, trabajando con YouTube, tercer grado, que nos cargó, el maestro de tercer grado, para esta semana, para el trabajo, con nuestros alumnos, ah, nos cargó una lista, donde los alumnos, tienen que revisar, sus tareas y trabajos, y ponerse al corriente, en las mismas, vean, aquí tú puedes navegar, sin ningún problema, vale, y, vamos a la página final, que sería, trabajos de la escuela, donde vamos a encontrar, el carrusel de imágenes, con los diferentes trabajos, que se han realizado, durante la semana, en tu escuela, entonces, perdón, tenemos una presentación, la presentación, que pusimos al final, de la nueva escuela mexicana, tú puedes ir transitando, por las diferentes páginas, vale, o, puedes dar clic, en este botón, que te va a mandar, a la ventana emergente, donde está, esta presentación, ¿sí? de esta manera, tú puedes, eh, trasladarte, perdón, con esta barrita, que encuentras, en un costado, en el costado, derecho, y puedes revisar, todo el contenido, de la presentación, sin salir del sitio, luego, vamos ahora, hacia el carrusel, de imágenes, te posicionas, aparecen las flechas, en izquierda, y en derecha, y, lo único que tienes que hacer, es, ir avanzando, por, las flechas, de esta manera, tan sencilla, maestros, tú puedes construir, tu propia página, en Google Sites, estamos a la orden, para cualquier cosa, eh, espero que les haya gustado, y que este video, les sea de utilidad, hay muchas más cosas, que puedes hacer con Sites, pero, va a depender de ti, trabaja, busca, mueve, no tengas miedo, no pasa nada, entonces, eh, cualquier cosa, que damos a tus órdenes, que estés muy, pero muy bien.